Ya está camino a Washington, el ómnibus que partió de aquí de Miami con exiliados cubanos que participarán mañana sábado en la Marcha de los Prohibidos. La protesta será frente a la Embajada de Cuba en la capital. Rolando Nápoles tiene el informe. Esta joven pareja de padres cubanos de dos niños aseguran tener muchas razones para estar con sus pequeños este sábado 26 de enero a la una de la tarde en la Marcha de los Prohibidos frente a la Embajada de Cuba en Washington. Y vinimos porque queremos libertad en Cuba, queremos que eso cambie, porque queremos nuestro país. Esta marcha es para darle voz, representar la voz de los cubanos que no pueden tener voz allá. Como estos padres, 53 exiliados cubanos partieron en este ómnibus de Miami a Washington para esta marcha convocada por el opositor Eliezer Ávila, líder de la organización Somos Más. Allí condenarán la política de exclusión del régimen con los exiliados cubanos. En esta huabua nos vamos ya confirmados 53 personas. Llegaríamos a Washington a las 7 y media o 8 de la mañana, de mañana sábado. La marcha va a ser a la una de la tarde y después vamos a tener una actividad para unirnos, para conocernos al finalizar la marcha. Nosotros no podemos estar peleándonos entre nosotros. El adversario es uno y el adversario sí tiene claro quiénes somos nosotros. Y el adversario es el partido comunista. Libertad para entrar y salir de Cuba, sin restricciones ni listas negras. Un pasaporte cubano a precio accesible para todos. El voto directo a la presidencia de Cuba y el fin de la dinastía en el poder en la isla son algunas de las demandas de los participantes en esta protesta. Si tengo que caer en el departamento de los prohibidos, bienvenido sea mi departamento de los prohibidos, puesto que lo hago con el ansia de libertar a Cuba, no de prohibir nada. El régimen calificó de mercenarios a los participantes en esta marcha de los prohibidos. El atleta cubano Dayron Robles rechazó que su imagen se usara en un cartel de esta protesta. Y para responder a ello, sí prestó su imagen para afirmar que iba a votar por la constitución que impondrá el régimen el próximo 24 de febrero en la isla. Yo creo que los mercenarios son ellos, que me tuvieron 17 años presos en Cuba por luchar por una verdad. Cuando hundieron un remolcado el 13 de marzo, cuando han hecho todas las barbarias que han hecho a través del mundo, entonces ¿quiénes somos los mercenarios? O ellos que están allí en Cuba dominando 11 millones, que tienen 11 millones de esclavos allí trabajando para ellos. O nosotros que estamos luchando por llevar a la libertad de Cuba. Y el ómnibus con estos 53 exiliados cubanos regresará aquí a Miami el próximo domingo. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.